Fue un atunero, ahora es un barco de rescate. El Aitamari espera en el puerto de Pasaya, en Guipúzcoa, antes de hacerse a la mar. Para rescatar personas en aguas internacionales necesita un permiso que el Ministerio de Fomento les negó el año pasado. Ahora van a volver a solicitarlo. Estamos terminando de hacer unas modificaciones en el barco para que todo esté en regla y entonces en cuanto esté todo en regla solicitarlo, que será la semana que viene. Entendemos que no se puede negar. Su intención es partir el 27 de agosto con destino a Libia, donde llegarían 10 días después. Libia es un país que está en guerra, Libia es un país que está en caos, en anarquía absoluta, cambios de detención ilegales, bombardeos a campos de refugiados. La ONU calcula que hay unas 500.000 personas atrapadas en Libia en esta situación y lo que están haciendo es escapar de ese infierno. El barco tiene capacidad para 120 personas. Cuenta con duchas, víveres y enfermería. El Aitamari realizará labores de observación en el Mediterráneo Central y en caso de ser necesario, está preparado para realizar rescates de migrantes. Tras lo ocurrido con el Open Arms, quieren zarpar en cuanto sea posible porque creen que su labor es más necesaria que nunca. No se consideran héroes, pero si se lo permiten, los voluntarios de esta ONG Guipuzcoana partirán rumbo a salvar vidas y sin fecha prevista de regreso.